El pasado lunes no solo fue el primer día laboral de la Semana de los Zulianos, sino que también fue el arranque de una semana de protestas sin precedentes en la región. Trabajadores de la industria petrolera y estudiantes universitarios manifestaron en contra de despidos pasivos y persecución de la dirigencia estudiantil. No va a ser posible, señor gobierno, señor Maduro, que usted porque vea unos cuantos estudiantes protestando en la calle, nos va a meter presos. El estudiante venezolano se cansó de ser pendejo y nosotros vamos a dar la cara frente a que tengamos que dar la cara para defender los derechos de esta juventud que está siendo vapuleada por su gobierno, señor Maduro. Estoy aquí porque es una situación general grave en el país que no aguantamos. Mira, la situación es tan difícil que tenemos a los niños en las escuelas llorando de hambre, mientras aquí la gente no hace nada, las Fuerzas Armadas alcahueteando al gobierno. Conforme pasaba la semana, más grupos se concentraban para expresar descontento con el gobierno nacional. Los maestros zulianos se mantuvieron en vigilia en la residencia del gobernador para exigir mejores sueldos. Manifestación que intentaron disolver grupos de indígenas, afectos al gobierno regional y hasta colectivos motorizados. Los muchachos no están asistiendo a las escuelas porque no hay comida. El país se acabó desde que llegó Arias Cárdenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las infraestructuras de las escuelas? No tenemos sillas, no tenemos mesas. Claro que queremos dar clases, claro que seguimos, pero la condición del maestro está por el piso. Por segundo miércoles consecutivo, los zulianos intentaron llegar marchando a la sede del órgano electoral en Maracaibo y así exigir celeridad en la realización del revocatorio. Nuevamente, la Guardia Nacional, con una barricada, frustró la llegada de los manifestantes. Yo firmé y quiero revocatorio porque tengo dos hijos, señor presidente, y los pobres no nos alcanzan. En el oeste de Maracaibo, señor presidente, la gente amanece en las matas de mango porque el dinero no le alcanza para comer en el marite. Y hoy, Venancio Purgal vino a decir que quiere un referéndum constitucional este año, señor presidente, este año porque no aguantamos más. Por otra parte, también los comerciantes de carne, los productores de pollo y las comunidades de diversos puntos del Zulia protestaron por la escasez de materia prima para la producción y procesamiento de alimentos y por los cortes eléctricos. Tenemos hijos que comen, que nos piden. ¿Cómo respondemos a eso cuando nos piden el plato de comida? Mi compañera aquí tiene 13 años y yo sé cuándo nos va a pagar. De esta forma, culminó una semana de protestas en la región. Los manifestantes, en su mayoría, aseguraron que continuarán con las acciones de calle durante la próxima semana, sobre todo los que exigen la realización del referéndum revocatorio. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela.